¿Qué sucede con la seguridad en San Pedro y San Andrés Cholula? En este inicio de año se suscitaron ecos que hacen pensar que la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de ambas Cholulas es de poca importancia para sus habitantes, trabajadores, propietarios de negocios e inclusive a visitantes de ambos municipios. En primera instancia asaltos con armas de alto calibre y violencia hacia propietarios de negocios que son vigilados, checan sus movimientos y cuando saben que son vulnerables los atracan, golpean y casi los levantan a punta de armas de grueso calibre exclusivas del Ejército. En comentarios de un agraviado que quiere mantenerse en el anonimato alrededor de las 18 horas al salir de su negocio y llegar al área donde pasa el transporte público, que por cierto no hay ni cámaras, o que la policía pase en patrullaje por ese lugar, es alcanzado por dos camionetas, amenazado, si intentas evitar el atraco te golpean, te amenazan, te suben a una de las camionetas, te encañonan con armas del tipo R-15 y de milagros altas de la camioneta pero ya sin pertenencias. Como dinero del día de ventas, celular, terminal de cobro, reloj y mochila y que en ese momento no puedas contar con alguien que te apoye es en verdad terrible. O en otro caso que con todo el cinismo y descaro puedas abrir un carro en plena zona del centro de San Pedro Cholula y bajar los objetos de valor sin que nadie los detenga, en menos de tres minutos te despojan de tus pertenencias. Caso que le paso a un colaborador de este medio y que él sí pudo tener videos de un hotel cercano donde se ve cómo operan estos delincuentes sin vergüenza y en total libertad, se hace un atento llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a que en verdad den la seguridad y calma a los habitantes, no tan sólo de San Andrés y San Pedro Cholula, sino de todo el Estado y de nuestro país. ¿De qué sirve buscar el voto si no pueden cumplir con la demanda de seguridad de los habitantes de cada región de los municipios, estados de este gran país? Si no puedes con un cargo, no busques a los ciudadanos a que te apoyen a llegar a él, nuestro voto y nuestra tranquilidad van en el mismo barco de las elecciones en todo el país. Recuerden que un cargo público es para servir, no para servirse. Son empleados del pueblo que les da su confianza al votar por sus proyectos de administración, no de gobierno. Ustedes al ganar una elección no son jefes, son empleados del pueblo que los elige. No den la vuelta atrás a los problemas de las comunidades, ciudades, poblados, rancherías que les toca administrar. No son patrones, son empleados de los ciudadanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.